Lo siento mi amor Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me gritaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Cuando te veo encendida Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Se me quitan las ganas Cuando te veo termina la cama Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Esta franca como un papel Arrongala como el periódico de ayer Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Esta es la última noche que paso contigo En tu cama no tendrás herido Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Pues tu cinturita Ya no me coloca tu cinturita Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Ya no cansé de fingir Por eso te lo vengo a decir Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Tengo otra voz callada y vibrante Y al mundo quiero gritarlo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y con esta de ti me despido Pues fingirte en un querido Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y con esta de ti me despido Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y con esta de ti me despido Y con esta de ti me despido Y con esta de ti me despido